Justamente el ministro de Educación participó en el día de hoy en el inicio de la jornada de descacharización pues que también lleva a cabo salud pública en conjunto con el ministerio. Sin embargo, el ministro Amarante Barret calificó como una equivocación la orden de conducencia en su contra hecha por una jueza de instrucción ya que según él nunca antes había sido citado para compadecer ante lo establecido. Dijo estar dispuesto a acudir a todo pedimento que se le haga con la finalidad de cooperar en el esclarecimiento de la situación y pidió que la mafia de falsificación de títulos de terrenos sea frenada. Que hubo una supuesta corrección al auto luego pero nunca nos fue notificada esa corrección. En el día de hoy nuestros abogados están en el tribunal pero para nosotros si tenemos que comparecer no tenemos problema tampoco porque nosotros lo que queremos es que se haga justicia. Nosotros lo que queremos es que la mafia que está detrás de esta falsificación de títulos sea puesta en evidencia y sea castigada con todo el peso de la ley. Asimismo dijo que una comisión del viceministerio técnico pedagógico y la ADP tratan el tema del registro de evaluación y que buscan implementar otras formas de evaluación para evitar el impase existente.